Bueno, como habéis visto, pertenecemos al equipo de Marian Brandt. Estamos, hemos estado cuatro, porque un compañero portugués no puede estar, pero sí estamos Ana, Alejandro, Alberto, que por asuntos familiares ha tenido que dejarnos, y yo, que soy Lucía. Entonces, el reto nuestro, como podéis ver, es cómo podríamos atraer a nuevos pobladores a Extremadura que aportaran, y al alentejo, que aportaran riqueza en toda la extensión de la palabra. Y lo que hemos estado haciendo, después de muchísimo cavilar, así, a ver cómo, era muy, bueno, no era fácil, pero estuvimos viendo, a ver, crear, pues como una idea, así como original, para que la gente pudiera venir. Y se nos ocurrían un montón de cosas. Pero nos dimos cuenta de que, en realidad, esa idea sería como flor de un día, no serviría para gran cosa, si antes no nos dedicábamos a descentrar lo que sería el pueblo, el pueblo, la comarca o los pueblos en general. Entonces, lo que decidimos es que nuestro reto fundamental era crear una buena base, un buen cimiento, para que así la gente pudiera venir. Porque, si no, pues sería casi como algo anecdótico. Y lo que hicimos fue pensar una serie de estrategias, en primer lugar, para darle mucho más poder a lo que son los ayuntamientos. Lo planteamos como… Perdón, que me he quedado ahora un poquito en blanco. Lo que hicimos fue eso, crear un pueblo que fuera un pueblo experiencia, donde, aparte de que estuvieran todos los servicios, que son lo más importante, que todos los servicios básicos estuvieran cubiertos, ¿no? Porque cuando uno tiene sus servicios básicos cubiertos, sus necesidades básicas, como son la vivienda, la salud, por supuesto las comunicaciones, porque aquí en Extremadura tenemos un grave problema con el tema de las comunicaciones, pues cuando todo eso estuviera cubierto sería muchísimo más fácil que la gente sí se animara a venir. Ese es el asunto. Entonces, creamos, pues una vez que teníamos creado ya el pueblo experiencia, lo que ideamos fue una especie de juego, juego que íbamos a hacer a nivel nacional, con una mega campaña publicitaria que iba a aparecer tanto en periódicos nacionales como internacionales ya puestos, en redes sociales y en un montón de sitios. Y lo que invitábamos era a que la gente participara o, por lo menos, tuviera curiosidad, porque queríamos hacer una campaña que fuera un poco, yo que sé, sorprendente y al mismo tiempo divertida. Y eso es lo que ideamos. Entonces, empezamos con una campaña, asociamos lo que es el oeste de la península, pues hicimos como un símil con el oeste de Norteamérica, el famoso western americano. Y lo que ideamos fue un cartel... Bueno, no, ahora no. Ideamos un cartel que era un cartel de se busca. Se busca como el típico cartel que encuentras en las películas del oeste de toda la vida. Se buscan nuevos talentos para que vengan a Extremadura. Y les ofrecíamos, pues, la verdad que la recompensa era muy atractiva, porque era estar aquí en Extremadura con la serie de ventajas que tiene este lugar. Y ellos nos tenían que ofrecer también unas cosas a cambio, ¿no? Porque, claro, a un paraíso, como se supone que hemos creado ya con este pueblo de experiencia, tampoco puede venir cualquiera. Quiero decir, tienen que demostrar que valen para estar aquí y que van a aportar, por supuesto, talento y creatividad en este momento. Entonces, lo que hicimos fue el primer paso, que fue un cartel. Ese cartel nos llevaría luego a un vídeo promocional, que os lo dejamos aquí. ¡Eh, chicas! ¿A dónde vais? ¡Nos vamos a lo oeste! ¿Tú crees que nos dejarán quedarnos allí? Creo que no acepten a cualquiera. Habrá que currárselo un poco, arrimar el hombro, colaborar, integrarse con la gente. Los Villas People, en Extremadura. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya sería la imagen de un paisaje como si fuera el dorado, que realmente es un poco siguiendo con el símil del oeste. Ese lugar por descubrir, esa tierra prometida un poco. Siguiendo por ahí, llegaríamos ya al cartel del que estás mirando por una cerradura. Ves detrás de esa cerradura un paisaje fantástico, pero claro, tienes que tener la llave para poder entrar ahí, porque no todo el mundo tiene acceso. Entonces, para tener acceso es lo que os contaba antes. Entonces, ahí sí que abriríamos una dirección de correo electrónico, de modo que la gente no se hiciera sus propuestas a nosotros. Da igual la especialidad, da igual el área en el que se trabajara o lo que se pretendiera trabajar. Simplemente tendrían que enviarnos sus propuestas y luego el pueblo y la comarca en general, dependiendo de la idiosincrasia de cada uno de los pueblos, pues ya iría decidiendo quién sí puede venir bien a una zona concreta, quién debería ir mejor para otra zona concreta, y crear como una especie de clúster en donde la comarca y todo el mundo trabajara. Entonces, bueno, el proyecto nuestro es ese. Copiando una frase un poco que decían en la serie viejuna de Doctor en Alaska, que decían que Alaska en realidad es un estado de ánimo, pues nosotros decimos también que Extremadura y el Alentejo es un paraíso y el paraíso este es un estado de ánimo. Entonces, os animamos después de la presentación esta a que os paséis por nuestro stand, porque puede que allí encontréis las llaves para entrar directamente en el paraíso. ¿De acuerdo? Gracias.